Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Estamos con Curbelo y Los Mutantes y el tema iluso. Bueno, hoy el programa está dedicado de forma especial a que fuera el segundo maestro que tuve en la lucha libre, que es el señor Zebrakit, que recientemente, el día 21, falleció. Estaba vinculado al grupo de nosotros mientras estábamos acá entrenando. Él nos estuvo dando una mano desde su México natal. Estaba radicado en Puerto Vallarta. Una noticia que nos pegó muy fuerte en mi forma personal, por lo que lo estimaba mucho, una persona muy querida. Así que el programa de hoy está dedicado a él. Y bueno, como dicen mucho, el show debe continuar. Y vamos a seguir y lo llevaremos en nuestra alma, en nuestro corazón, al querido maestro, así que gracias por todo, maestro. En cierta forma, uno que está sentado acá, estamos debiendo a él, porque si no, no estaríamos en la lucha. Y fue un gran maestro, la verdad. Y estuvo enseñando a nuestros muchachos con todo su bagaje de talento. Bueno, vamos a seguir. Vamos a esperar la conexión con Rafa, porque queremos continuar con lo que quedó pendiente del programa anterior, que era el pueblo luchístico, quiere saber. Y justamente el tema era sobre la momia negra, que varios habían preguntado. Y se nos vino en la noche. Se puso el tono de la negrura. Bueno, así que vamos a ver si podemos conectarnos con el querido Rafa, el catedrático. Esta semana no tenemos este reportaje de cuadrilátero Cache. Estaremos dedicados a esto sobre el pueblo. Bueno, bien, Rafita, ahí debe estar maquillado ya. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Andas bien? Sí, qué tal, buenas tardes. Ya me reciben. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estoy con la remera de Coloso de la Lucha, la remera clásica de la Escuela de Coloso de la Lucha, de los hermanos Macana. Sí, grandes, los grandes. Para estar a tono con el programa. Un minuto antes de arrancar, quiero agradecer a una serie de personas. Bueno, dale. A pesar de que hoy no tenemos reportaje, pero siempre están haciendo el aguante. Hay que darle homenaje a Mónica Khan, a Miguel Guayelonga, a Cachi Pompeya, a Mónica Rodríguez, que son los que siempre sostienen a través de cuadrilátero Cache las actividades que hacemos. Sí, además Cachi siempre está aportando algo. Siempre tenemos algunas cosas que son ideadas por el cerebro. Es un inquieto creador. Sí, sí, inquieto creador. Y Valle Longa, un investigador silencioso, pero incansable. Y bueno, y Mónica, que también me acompaña a todos lados, y que es siempre el soporte... Sí, tú le dices a Mónica Rodríguez, yo le digo a Mónica Khan, así que no sé. Sí, Mónica Khan, sí, es de alguna forma su apelativo, dado que es la hija de Jenji Khan, el conquistador de la Mongolia, el inolvidable luchador de Titanes en el Rín, y Lucha Fuerte, y casi todos los programas. Después quiero agradecer también al señor Julio Lagos, un locutor, periodista, hombre de radio, hombre de televisión, hombre de los medios de la Argentina, un clásico para nosotros, que calculo que en Uruguay lo deben conocer también. Sí, 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 era reconocido. Bueno, la semana... ¿Eh? Cuando me dijiste que Julio Lagos te iba a entrevistar, le dije, papá, pero que estés famoso. Sí, sí, la semana pasada me invitó a estar en el programa de radio de Radio Rivadavia, nada menos que también es una radio clásica para nosotros, tuvimos un rato hablando de lo que se hace en la lucha, que el gran público posiblemente en Argentina no tiene idea de todas las cosas que se están haciendo, y bueno, tuvimos la oportunidad de comentar algunas de las cosas que se están haciendo y de las cosas que están sucediendo en la lucha argentina. Así que, muchas gracias al señor Julio Lagos que me dio ese espacio. En definitiva es para todos. ¿Estuvo en Rivadavia? ¿Eh? Un compañero nuestro estuvo en Rivadavia. ¿Podemos sentir orgullosos también? ¿Por qué no? No, no, tuve la oportunidad de nombrar también este programa, que estamos trabajando en Uruguay, así que bueno, de alguna manera todo se va concatenando. Así que bueno. Como dice el catedrático, todo suma. Tal cual, tal cual. Bueno, dicho esto, me pongo a disposición de entonces, de las preguntas que quedaron la semana pasada, tuve un problema técnico, que bueno, me desconecté y no me pude volver a conectar. Pero bueno, entiendo que había algunas demandas acerca de la momia negra. Sí, como eran varias, las sumamos a todas, porque hablaba, primero, voy a hacer una orden. ¿Cómo fue la creación de la momia negra? Y a su vez ya explicas quién fue el primer intérprete que tuvo la momia negra en aquella famosa lucha entre Karajian y la momia negra, que fue la famosa pelea que vimos todos acá en Uruguay, que todo el mundo recuerda, porque además de la paliza que le dieron a Karajian, hubo un hecho histórico para todos los niños, que es la primera vez que veíamos sangre en un programa de lucha libre. Todo el mundo, las madres, horrorizadas. ¡Ay, eso! Bueno, la cuestión es que me parece que vos podrías matar Barrio Paja en un tiro explayándote sobre este tema. Bueno, vamos arrancando y después, si hace falta algo más, lo agregamos. Ok. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda de que habían mandado a lavar el traje de la momia, de la momia clásica. Bueno, yo soy reticente a llamarla la momia blanca porque en realidad la momia era común, no era la momia blanca. El personaje de Titanes en el ring exactamente no era la momia blanca. Por eso después hay algunos individuos que registran la momia blanca y eso no existe. Era la momia. Después se empezó a hablar de la momia blanca en contrapartida de la momia negra. ¿Por qué? Porque ahí está el tema del origen de la momia negra. Dicen que habían mandado a lavar el traje y las vendas por dentro del traje de la momia eran negras. Entonces se lo vio carajear en el traje que estaba, lo habían puesto a secar y ahí visualizó el personaje de la momia negra como el opuesto total de la momia. O sea, la momia negra era estática, no se movía, en cambio la momia negra era totalmente movediza, la momia negra era mala, que era buena mejor. No, a ver, la momia original era buena, quería a los niños, etcétera, etcétera. En cambio la momia negra era totalmente mala, la momia boxeadora, en fin. Entonces ahí crea la contrapartida de la momia con la momia negra. Posiblemente en Uruguay no hayan visto otros programas anteriores, pero sí hubo sangre en otros programas. Claro, nosotros vimos en ese que quedó marcado. Claro, bueno. No, yo para puntualizar esto, porque por ejemplo en el año 72 yo sé también que hay una persona que es muy cara a tu sentimiento, el Rudo Valdés. Sí, sí. Muy joven, hizo el personaje del Príncipe Valiente y ahí también había protagonizado una lucha sangrienta con Martín Carragén en la temporada del 72. Posiblemente eso no haya trascendido, pero fue algo que a mí, por ejemplo, también me impresionó mucho eso. Sí, yo me acuerdo de haberlo visto luchar como el Príncipe Valiente al Rudo en ese año 72. No me acuerdo de lo de la sangre. Hizo cuatro luchas, tampoco fue... Sí, no, creo que vimos una o dos nomás. Igual que el Oriental, que siempre te pregunto, que lo vimos... Bueno, pero el Oriental había estado también en temporadas anteriores de Titán. Lo que pasa es que no hay registros fílmicos de toda esa etapa. Claro, pero hay un detalle que... Es decir, en el año 72, a raíz de que el año 72 yo en mi casa recién había tele. Se trajo la tele. Claro. Entonces, antes de eso, el mundo no... Era otro. No existía. Sí, sí. No, era otro. Era la casa de los vecinos y ver lo que los vecinos querían, ¿no? Seguro, seguro. Pero ahí nació el amor de otras, como Misión Imposible, o Los Vengadores, para nombrarte alguna serie que no gustaban de aquella época, o Los Vimpasores. Claro. Bueno, volviendo a La Momia Negra, el primer intérprete fue el luchador español Joaquín Catibiela, que fue también conocido como El Torero y El Baturro. Ese fue el que trompió a Cartagena, entonces. Exactamente. Bueno, tanto quedó inmortalizada esa lucha que acá en la Argentina en el año 73 se editó una revista especial y esa lucha fue casi como una telenovela, como una fotonovela, fotograma, fotograma, de lo que fue esa lucha. O sea, para introducir el personaje de La Momia Negra, que era el antagonista principal de esa temporada del 73 arranca luchando contra Cartagena y dándole una paliza importante. Entonces, a partir de ahí empezó a a dar este este problema. Fede, sé que me están pidiendo me están pidiendo de México para porque por algún motivo no estaban pudiendo entrar a a través de YouTube y hay problemas. Les aclaro a todos. No, bueno, a ver si puedo mandarle el Twitter. Twitch, Twitter, Facebook, anda fórmula 1. No, no compliquemos las cosas. Y después te quiero hacer una pregunta a la revista que dijiste fue reeditado, ¿cuándo fue reeditado eso de la fotonovela? Porque quiero aclarar a hacer una... No, en aquel momento mismo se sacó una revista especial de Citán. Claro, en una color sepia que nosotros acá en Uruguay la dieron, que se la salió de la venta. Sí, sí, que en definitiva también presentaba lo que eran los personajes de aquella temporada, que ahí hay uno de los únicos testimonios de José María Fernández como la vista el pastor de aquella temporada, porque él después lo fue de vuelta en el 78 para Rosas Color, pero en aquel momento hizo una presentación, pero como todavía era deportista olímpico, le advirtieron de que si luchaba en televisión iba a ser considerado profesional y tenía que bajarse de los Juegos Olímpicos. Entonces, él en aquel momento prefirió seguir como luchador olímpico, aunque después, bueno, hizo la carrera que hizo. Así que, bueno, después creo que la pregunta era con respecto a la música de la momia negra también. Hay gente que interpreta que tiene cierta alegría o un swing bastante movidizo. era una música. Perdía miedo. Sí, pero yo no comparto la opinión, esto que es opinable, que la música haya ido en detrimento de la maldad de la momia negra. No, no, creo que no. Para mí no. Bueno, justamente se da la circunstancia de que la final en el Luna Park, la clásica final del Luna Park de Titanes en el Ring de todos los años, hay una semifinal entre la momia y la momia negra que por intervención de William Bull se la da ganada a la momia negra. Esto después le costó que una señora le pegara un paraguazo a la salida. Mirá, esa es la famosa historia. Esto, para dar una idea de cómo se vivía en aquellos tiempos lo que era Titanes en el Ring, ¿no? Impresionante. Y después, ahí sí, la venganza de Caradagiana en la final que mantuvo el cinturón y castigó a la momia negra. Pero bueno, este es a grandes rasgos la historia. Después hubo varios intérpretes a lo largo del tiempo. Sí, uno del ancho Peucheles, ¿no? El ancho fue en el 82, que fue el regreso de la momia negra porque entre el 73 y el 82 no hubo momia negra. Después hubo otras momias negras en el 97, ahí empieza a ser Juan Carlos Torres el intérprese de la momia negra. Un fenómeno. Exacto. Bueno, y ahora sigue estando, pero hay varios intérpretes. No podemos revelar porque están en vigencia. Sí, sí, hubo acá una momia negra acá también. Bueno, a ver, yo estoy hablando de los oficiales, por supuesto, y de los oficiales y de televisión, porque lamentablemente la costumbre en Argentina es clonar los personajes y sobre todo lo que son más fáciles, la momia, la momia negra, el caballero rojo, se van a hacer un traje y hay 10 millones. Sí, sí, no, inclusive tengo más, en Titanes 2001 figuró como Javi Guerrero, que Fernández, ¿cómo es? Fernández el apellido. Sí, pero no en la tele, eso después fueron cosas por fuera de la televisión, en la tele era Thor, era Juan Carlos Thor. No, porque siempre se nombró a... Sí, hay fotos, pero qué sé yo, pues yo siempre trato de dar la información en estos casos con respecto a lo que es oficial, considerando los programas de televisión y... posiblemente pero... si abrimos el abanico hay 10 millones. No, además, inclusive, lo que me quedó patente fue que la momia negra la que vimos debutar usaba un par de guantes totalmente diferentes a los que se usaron después, que eran unas manoplasas que usan para pegarle a la bolsa. Él usaba unos guantes, los guantes, eso usaban los cabos y las películas, estos que se ajustaban eso me quedó patente, ¿viste? Y bueno... Sí, sí, después hay otros luchadores que dicen haber sido la momia negra y por ahí se refieren a que en un programa de Titanes 97 el doctor Cerebrus había clonado la momia negra y en un mismo programa aparecieron cinco momias negras diferentes, o sea que... Sí, está bien, fue la momia negra. Sí, sí, en fin. Sí, con ese criterio... Bueno, por eso. Yo también tengo una máscara de la momia negra. También fui la momia de Elvis por... no sé... Claro, bueno, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa. Sí, pero te digo, es que no sé qué criterio, me estaban probando cómo se hacía el traje, me lo pusieron, pero no podemos decirlo, eso, viste, oficialmente... por eso esto hago una aclaración, claro, esto hago la aclaración para que el público tenga presente que cuando me refiero a determinados personajes estoy hablando de temporadas oficiales y de televisión, claro, porque si no es un descontrol. Sí, sí, y justamente hablando del descontrol, otra de las preguntas que hacía, inclusive no la hacía para vos o para mí, era la opinión que teníamos con respeto que salía un personaje a cara descubierta y la siguiente temporada era otro luchador que lo estaba cubriendo y ese que hizo, no sé, el personaje salía con otro personaje. ¿Qué opinión tenemos con respeto a eso? Nosotros decimos acá en Uruguay el que usa un personaje sin máscara muere con él, si al año siguiente no está, ese personaje no sale nunca más por más famoso que haya sido. Es la costumbre que tenemos acá. Él es mascarado otra historia, ¿no? Pero sin máscara el personaje lo hizo tal persona, bueno, se fue o le pasó algo, no se usa más. Hasta que vuelva, vuelve, vuelve a ser ese personaje. Pero nosotros no hacemos eso. en Titania sí ha habido casos, bueno, sí, hasta... Bueno, pero eso eran decisiones de Caragaján y lamentablemente hoy no está para preguntarle cuál era el criterio porque de alguna manera es casi como una cuestión actoral, ¿no? Sí, no sé, Jack Nicholson viene y un día hace de Guasón, otro día hace de Hombre Ovo, otro día hace de Jack Torrance en El Esplandor y posiblemente él visualizaba a los personajes de esa manera según lo que necesitaba. Hay muchos casos de luchadores a cara descubierta que han hecho a través de las temporadas personajes diferentes. Genji Khan arranca siendo el samurái con un corte de cabello similar al que tenía Toshiro Mifune en la película Los Siete Samuráis al año siguiente de Genji Khan después está bien, hizo otros personajes enmascarados pero Velázquez por ejemplo fue Rómulo fue el cacique piel roja después fue Atila siempre a cara de cubierta. claro, la gente lo que decía eso es inclusive complicado para nosotros cuando vamos a recopilar los datos biográficos de los luchadores porque por ahí se nos escapa entre los dobletes y hay cosas más difíciles de explicar Arevalo por ejemplo hasta el 82 fue Kangai el mongol al año siguiente aparecía con los mismos pantalones y era Altan Bulak el mongol le había puesto tres cintas adhesivas en la cabeza y las botas y nunca entendimos muy bien por qué era el cambio verdad que eran decisiones de Kangai que uno las acompaña porque es más dentro de la misma temporada porque esa temporada del 82 el recordado Marcelo Videla que ya no está con nosotros hizo el personaje del estudiante después pasó un tiempo se dejó la barbita y pasó a ser Martaña el mosquetero en esa misma temporada fue que hizo el rey del bosque o estoy equivocado el rey del bosque fue al año siguiente pero también era cara descubierta era cara descubierta por eso si 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 inclusive en otras tupas pasó no me acuerdo de esta lucha mundial lucha total o algo así el personaje no bueno ahí ya ya se abre más ahí ya se abre más el panorama no no si es que una cosa que tenía el querido Raúl López hizo cantidad de indios diferente de diferentes nombres en distintos programas y siempre el mismo le agregaron dos o tres plumas más al penacho y ya salí la cancha más o menos si por eso de esto podemos estar hablando toda la tarde y escúcheme eso Díaco mire que ya el reloj está marcando 18.33 nos quedan dos preguntitas más y la contestamos al toque bueno lucha fuerte si Peugele llegó era una creación de él no 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 a ver lucha fuerte primero primero se hizo en el año 75 la creación fue de orlando benedetti el productor no sé si ustedes conocieron un cantante orlando neti allá no me suena a mí no sé bueno un cantante argentino que este hombre era el padre ¿de qué año? y de la década del 70 80 claro bueno entonces la primera versión de lucha fuerte es en el 75 que si este también estaba el ancho en aquel momento y la final fue en el luna par el ancho contra René Chevalier me acuerdo pero la creación fue de orlando de benedetti después cuando se vuelve a a instalar en el año 88 este hombre vuelve a ser el productor y ahí el director técnico es Tobías que había sido también director técnico de Coloso de la Lucha en el año 67 y que había estado también como árbitro y como preparador físico en Titanes en el Reino así que el ancho era la figura principal era la atracción pero no fue su creación bueno y la última pregunta de esta tanda que no sé si la dará el tiempo hay más pero esas la veremos o no aquí yo hablé con la persona que él tenía entendido que Karajian después yo hablando con él más o menos que Karajian tenía un doble para salir a determinados eventos pero dijimos que no que había si alguien que llegó a hacerse el plagio de Karajian para hacer para hacer unos Titanes trucho no es así si a ver vamos a poner también blanco sobre negro en esto a veces a veces Titanes en el Reino tenía muchas funciones y la trupe se subdividía inclusive algunos de los enmascarados iban a los dos lugares y los intérpretes eran otros pero nunca Karajian dejó de ir a una función él se desdoblaba y por ahí mandaba a veces una avanzada para que fueran a otro lado pero el trucho era otro por fuera de Titanes era un señor llamado Domínico de apellido que más o menos se había clonado de manera tal que podía pasar por Karajian según ellos y era la trupe de Martín con M final Martín el Armenio tanto tanto se mimetizó con Karajian que a él le cortaron también no una sino las dos como que quiso ser superior en todo a Karajian y bueno de alguna manera el destino lo llevó por esta increíble una anécdota la verdad es que eso está en el libro de Ron Colley cuando lo leí me daba vuelta carnero no podía creer claro a mí me llamó la atención digo Karajian perfectamente podía estar en la primera lucha no no Karajian él él mandar un doble de sí mismo a propósito no él podía abrir en un show en un lado y ir a la última perfectamente sí más o menos más la lucha de él que estaba con que si no estaba Martín no era titanes él salía en la primera lucha y ya todo el mundo sabía que está esto es un show auténtico de titanes ¿no? así que aparte a ver por eso yo a veces también remarco esto de de las temporadas de televisión porque en los clubes esto con todo respeto lo digo ¿no? en los clubes entidades del ring podía pasar buena cosa sí 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 por ahí sí obviamente había luchadores de los que uno veía en televisión y demás pero él él utilizaba a veces estas presentaciones en clubes como banco de prueba claro sí 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 como hacemos acá también sí sí se hace eso tenía tenía una serie de nombres de personajes que varios lo hicieron en Cuscudum por ejemplo Charles Ulsemer Alitium eran nombres alternativos que él le daba a los luchadores que posiblemente después por ejemplo uno de los que hizo Charles Ulsemer en clube fue Juan Carlos Torres uno de los que hizo Alitium en clube antes de debutar en la televisión fue Miguel Ángel Petri o sea para que tengamos una idea de lo que estamos hablando estamos hablando de gente grosa la verdad pero bueno que en algún momento fueron principiantes sí sí como todo en estas etapas utilizaron esos nombres para salir en un club en un en una presentación de Dan Henry y ir haciendo sus primeras armas sí sí perfectamente bueno vamos a ya terminamos esta parte vamos a escuchar unos temas musicales y volvemos con todo el acontecer luchístico en Argentina con la voz del muchacho no sé si lo conoces tú Rafa Galoi va a estar hablando después te lo presento bueno bueno te veo más joven no corte pelo o algo no lo veo radiante lo veo radiante no porque tengo tengo el halo de luz como si fuera sí parece una divinidad parece claro estoy como hoy blanco también aparte hoy porque estoy con la remera blanca la semana pasada estaba con con la remera negra claro sí esa blanca de los colosos da más todavía bueno me quedó una pregunta en el tintero que me habían hecho a mí en esto de del pueblo luchístico quiere saber me consultaron sobre si que ibas que ha sido la vida del doctor Curaré Junior un famoso rudo que tuvimos en este caso duro como decimos acá en Uruguay en los primeros comienzos de la lucha allá en 1999 estaba previsto su regreso para el torneo de leyendas que se estaba programando con viejas leyendas tanto de Argentina como acá de Uruguay y bueno tenía una lesión de cual no pudo salir adelante entonces está preparando un sobrino de él para que tome ese personaje pero lo tendremos en alguno de los en dicha manía o en ídolos de rey en alguno de esos grupos que nosotros manejamos va a estar con toda seguridad por eso el doctor Curaré una lesión lo irradió abandonó por completo intentó volver pero no no hubo caso un gran luchador la verdad que fue un gran personaje de los primeros rudos que hubo acá con Saña me acuerdo que ella pelea sangrienta contra Jetman bueno anunciándoles para el próximo 3 de mayo tendremos en vivo un personaje que para mí va a ser la sensación uno de los que va a ser sensación en el ciclo de gladiadores que se está venimos con atraso pero ya en breve estaremos implementando bueno Miguel del Comité el 3 de mayo en vivo por FM Buenos Aires lo tendremos a este gran personaje que tenemos una fe enorme en él acá el pulpo atenta todo no le dan las manos quiero que tiene en vez de 8 tentáculos tiene 20 acá el tema principal y ya de paso quiero aclararle a un fanático de la música de la lucha libre que ha dicho que el tema que me importa no es de Miguel y el Comité quiero decirte que vos decís que el sindicato perfecto el sindicato el cantante y músico compositor es el mismo de Miguel y el Comité cuando deja el sindicato crea el Miguel y el Comité para después hacer un disco solo y pasar a ser canta claro así que entre el sindicato el canta claro existió Miguel y el Comité que es esta banda lógico cuando lo escuchas suena igual la voz y todo lo más porque es la misma persona quería aclarar esto porque me habíamos intercambiado unas palabras ahí que no llegamos al ring la verdad que no llegamos al ring pero bueno ya lo quiero aclarar porque está en todos lados bueno y ahora sí vamos a Rafita Daloy con todo el acontecer luchístico argentino que tiene por supuesto quiero saber sobre la legión Dojo Nueva Era que es la empresa fuerte ahí que hace la sensación en el país bueno quiero saludar también que se acaba de conectar desde México nuestro amigo Salomón Duarte Ramírez de la revista de la revista de México saludos al amigo así que esto nos crea una responsabilidad adicional porque están escuchando de la revista más importante del mundo que es de lucha y en la en la capital mundial de la lucha libre así que bueno un saludo para Salomón también nos debe estar escuchando un oyente de Fierro Juan Santoro y allá en la vecina abrida si no lo escuchan en vivo lo escucharán después Carlos Gianelli y Fernando Dueck así que saludos para todos ellos bueno yo saludo bueno escúcheme Zodíaco son 18.51 sí señor le voy a tirar títulos porque si me pongo a desarrollar no llegamos bueno yo lo que quiero concreto a ver si es cierto que le arrancaron la puerta de un baño y se dieron como entre un gorro en como se suele decir en Uruguay sí fue así tuve tuve la suerte de estar presente en el último espectáculo de Legión Nueva Argentina con siete vibrantes combates y en la final se volvió o sea en la lucha estelar se puso en juego el título de campeón máximo de Legión Nueva Argentina entre Michael que es bueno lo vamos a tener que decir en algún momento en algún momento sí la persona que usted estaba aludiendo recién exactamente entrevistaba para la siguiente semana tiene doble vida en Argentina es Michael y en Uruguay va a ser Miguel del comité él es casi lo mismo Michael Miguel yo creo que está llamado a ser un importante personaje además las características actorales porque si vieron en la entrevista que le hice el domingo se darán cuenta que estamos ante un personaje muy histrión nos miramos al Oscar el Oscar o el Rubén en todo caso el Rubén me gusta bueno implementar ese premio vamos a tener que implementarlo un premio a la delona el Rubén ¿qué te parece? sí, sí puede ser bueno la final fue contra Johnny Fox recién llegado de Chile que estuvo en Chile exactamente exactamente bueno yo me traje bueno me traje me traje de recuerdo una tecla de los teclados la puerta no, no la puerta no la puerta no porque era muy grande la puerta la puerta de aluminio del baño de damas ah, todavía vivazos los muchachos para mí sí, sí si vamos a dar los detalles lo damos completo bueno después se ve que asaltaron un 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 de computadora pues trajeron cpu vieja teclado tuvo una serie de cosas tuvo de luz ah, también ah, pero tuvo convertido sí, sí no, no fue una lucha extrema una mesa armaron ahí o sea realmente fue este muy muy extremo muy extremo no, sangre no llegó a ver pero fue muy extrema la cuestión y en algún momento se le complicó a Michael la cuestión y yo pensé que el título iba a cambiar de manos pero finalmente lo retuvo esta fue la lucha estelar después hubo varias alternativas combates de tercia combates de duplas combates en desventaja o sea dos contra uno y bueno en el combate de tercia fue la cocina de Kuma que es Kuma el principal y después tiene su chef uno y su chef dos sus acompañantes contra el team dojo que es MC Killer en este caso fue MC Killer Valentino y Matt del Mould y yo les digo lo digo hoy públicamente en el 6 de abril del 2022 anoten el nombre de Matt del Mould para el futuro un chico que realmente está demostrando grandes dotes y lo veo con un futuro importante después bueno se disputó también el título de parejas Cassidy y Frankie Legrand contra los visitantes de Cacha Argentinos Mike Brooks y Stryker casi Legrand retuvieron el título mano a mano Teo Griffin contra Capuchita un luchador de la plata ahí ganó Teo Griffin otro bueno también sí un muchacho de gran físico de gran porte y que se brinda también para el para el espectáculo en la lucha en desventaja fue Guido el demoledor contra la dupla conocida como los Brody Lobby que es platino y siniestro pero inclusive siendo dos contra uno se impuso a Guido el demoledor por su porte por su potencia física Ricky Roca también estuvo presente que tengo entendido también que va a estar por aquel lado un personaje bueno se presentó reclamando una oportunidad por el campeonato y bueno le dieron ahí la posibilidad de luchar fuera del programa con Francisco Rolón que es el creador y director de la región nueva argentina bueno y ganó la oportunidad de enfrentar a Michael en la próxima reunión que va a ser el 4 de junio con una cuestión temática que va a ser la noche de los 80 así que bueno vamos a ver con qué se con qué se presentan también este otro de las duplas establecidas que tienen ellos que es CLS Colosos Pandemia y Exodus se enfrentaron a Jack Dixon que también creo que va a estar por allá Jack Dixon en dupla con Slovak el grupo Nemesis y ahí bueno también se impusieron los CLS todas estas alternativas después algunas cosas que filmé y algunas entrevistas que hice están disponibles en el blog Arras de Lona y en la página Cuadrilátero Catch de Facebook así que que quiere interiorizarse un poco más te digo que hubo mucha gente que lo estuvo mirando porque en la mañana de hoy me llegaron una cantidad de mensajes referido a a los eventos de Legión te digo sinceramente que me llegaron bastante y todos con el tema después otra cosa otra cosa muy simpática que hubo se pusieron en venta unas figuritas no sé si llegan a apreciar ahí ahí se ven ahí bueno acá hay unas figuritas coleccionales de con los miembros de 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 Argentina así que son como figuritas de fútbol pero con los miembros del más ahí más al medio en mitad del pecho poné lo que se ven ahí va acá está la figurita de Chuck Dixon por ejemplo eso vale hay de Cassie hay de Ricky Roca de Michael de Pandemia de Johnny Fox de Francisco Rolón hasta ahora viene así pero calculo que en próximas reuniones seguirán agregando seguirán agregando bueno títulos pequeños el sábado tuvo por siempre lucha nuevamente en Florencio Varela cuatro luchas muy interesantes la la lucha estelar fue diestro contra Viloni que yo no pude estar me contaron que fue una lucha muy importante linda de ver linda de ver diestro contra Viloni si mal no recuerdo nunca habían combatido entre sí debe haber sido un combate muy importante a pesar de que hubo algunas alternativas se metió gente en el medio pero bueno Mugre después intervino también para que pudiera terminar la lucha dentro de los de los previstos estuvo Demetrio el gladiador Diego el cumbiero algunos de los chicos de duelo de leyenda también estuvieron el viernes a la noche se estrenó el séptimo episodio de superestrella de la lucha TV acá se cortó la racha el debutante Adriel le ganó al ya besado Yaman y se anuncia que para este viernes que viene va a estar ya la lucha del campeonato entre Jorge Lucero y Roman también se anunció que para mayo para el 15 de mayo viene el evento presencial de tierra tierra de guerreros de superestrella de la lucha así que vuelven a estar en vivo después de mucho tiempo después otra cosa importante Lucio se volvió a presentar en Chile esta vez en la empresa la lucha regresa se llama hizo otra presentación y participó de una batalla real que bueno lo terminaron tirando por la vida pero volvió a presentarse en Chile así que sigue también la saga de luchadores argentinos internacionales están yendo muchos argentinos a pelear a Chile que están bueno esto era lo principal que quería decir también bueno hoy estuve hablando con la masa a la mañana se anuncian nuevos espectáculos en el parque acá de la República de los Niños que es un parque muy importante camino a la ciudad de La Plata y que va a estar también en la gira de la feria Caminos y Sabores que suele presentar un stand allí para estar en contacto con la gente Titanes en el Green también anuncia un espectáculo para el 29 de mayo festejando los 60 años la boda de Diamante prometen grandes sorpresas con personajes clásicos así que bueno esto más o menos grandes rasgos hay algunas otras cosas que podría contar pero yo creo que el tiempo es tirano esto nunca se dijo en los medios una frase nunca dicha ni en radio ni en televisión ni en velorio si quiere bueno y hablando de radio y televisión tenemos mañana para ver a las 21 ahora argentina a través de facebook canal telemaya lucha libre y algo más de guatemala con rafael hernández cabrera y raíz y senoiz nuestros colegas la masa también tiene su programa el dos lunes a las 22 por fm imaginaria está el programa del super pibe lunes miércoles y viernes por por facebook la agenda completa hay hay de todo un poco está también este encuentro de titanes por youtube los jueves a las 22 eso no si lo miro no he podido mirarlo todavía bueno y ustedes donde es que van a hacer un torneo un torneo en castro veloz van a estar cinco empresas vienen representados con la lucha manía que va a estar representado por mazada tarántula y doberman también estará donde me dijo que era en castro veloz gimnasio castro veloz en wilson ferrario el dunate y el barrio jardín del edén en maldonado van a estar bueno declaradores van a estar el yuyin el mono borracho chico parkour flint stone el motoquero carcajada killer clown nerd bricks es un debutante no muy conocido todavía de la empresa máximo bristin alianz va a venir walpurgis carroña y ciclón martínez después está anunciado también de ídolo ring ace star y nocturno mientras tanto por el lado de brasil que va a ser la empresa internacional que va a estar belmont van jagger el cazador de vampiros y moicano el profesor moicano esos más o menos son los 16 participantes de este torneo que después va a haber un segundo que se va a llamar la revancha en el mismo lugar pero ahí no desconocemos todavía los rivales así que vamos a tenerlo informado vamos a subir las luchas ya tenemos programado con el pulpo e ir subiendo las luchas que se realicen en ese evento así que tendremos para comentar más adelante este acontecimiento que estamos esperando porque sería como que dice el debut oficial porque ya habíamos tenido uno ahí pero solamente como colaboradores en un evento de boxe y lucha así que vamos a donde me dijo que era en gimnasio de castro ve los splash ahí bien bien ahí está con todo por la infernalia la casa con los muñecos ahí y algo así cuántos cuántos hay en esa colección no sabes y mil seiscientos y pico más lo que es lo que es lo que es la colección bueno no así que no se olviden que el 3 de mayo va a estar Miguel del Comité invitado en Zoom acá estaremos con Rafa Daloi y Miguelito hablando de ese personaje que por mí la va a romper además ya está avalado por Daloi así que está está completa la cosa bueno lamentablemente lamentablemente tenía tenía una entrevista que le había hecho a Lucho el surfista pero me dicen que por cuestiones técnicas y por el pulpo ha estado trabajando en ese caso y la promesa es que en el próximo programa va a estar el tema Rafita el tema es que digo para las próximas entrevistas tiene mucho voy a intentar mejorarlo pero tiene mucho ruido de fondo entonces la entrevista por momentos no se entiende de qué se está hablando como que el ruido de fondo tapa lo que dice el surfista y entonces como que pierde el hilo la entrevista ese era el mayor problema no sí lo que pasa es que a ver te podés imaginar que yo estoy de visita en un lugar y no puedo imponer la no puedo imponer las condiciones se estaba pasando música y tratamos de hacer lo posible para para que por lo menos se tenga la palabra de otro luchador que creo que está llamado a hacer vamos a intentar tenerlo lo mejor posible para el próximo martes sí claro la coincidencia que son justamente dos personajes que se han pensado como némesis así que grandes rivales van a ser en el próximo elenco así que bueno son rivales en argentina así que lo van a continuar acá con otros personajes así que la sorpresa además está viendo también en el caso de chac dixon una importante proyección internacional porque también viene de luchar en chile empieza empieza a a a extenderse su carrera por fuera de en argentina y me me alegro que sea así lo estimo mucho muchachito porque yo hablaba mucho con él trabaja en un lugar que la verdad es admirable porque trabaja 12 horas descargando cosas en un depósito y se va a entrenar y encima a luchar y romperse el alma sí, sí eso te iba a decir era un chico muy trabajador trabajador la verdad es admirable ojalá que le vaya bien vamos a hacer todo el esfuerzo de que vaya porque la verdad que sí cuando me lo contaba me asombraba se da tiempo para todo entrena y va a luchar y se rompe el alma para que el público salga satisfecho con el bueno espero que después cuando cuando suban completo el el espectáculo porque bueno el legión nueva era tiene esto ¿no? que al mes por ejemplo suben completo el el espectáculo a su canal de youtube espero que hayan captado el vuelo que hizo desde la tercera cuerda hacia el piso Jack Dixon pues fueron no, no, no no tengo no tengo claro qué cantidad de metros pero fue un vuelo muy largo sí, sí no, la verdad que después cuando mañana esté el martes próximo voy a contar una anécdota que tiene que ver con el personaje este pero sí la verdad que es un valor increíble la verdad que me gusta bueno nos vamos a estar despidiendo porque vamos a hacer un tema que vamos a pasar para despedirnos bueno Rafita el martes que viene nos encontramos acá bueno ha sido un gusto un saludo a todo el personal de la vecina orilla gracias así que bueno un abrazo a todos y nos estaremos viendo el próximo marzo este ya pasó otro martes cada vez más cortito ¿no Rafa? cada vez más corto sí ya tenemos que ir pensando en más tiempo me parece vamos a tener que mandar más gente que consiga la publicidad pertinente para sostenerlo este bueno perfecto la verdad muy ameno me han llegado escúchame una cosa y con esto me retiro al final Tramontina ¿qué pasa? Tramontina tiene doble vida es abogado en su vida real y está es el horario de los juzgados acá es justamente el horario del programa entonces tiene un juicio alguna cosa y no puede estar digamos que entonces que se cortó se cortó en cierta forma quiso estar en el de Semana Santa pero no sé puso una una historia ahí no sé se ve que alguna pollera lo llevó por algunos malos caminos Rafita dicen por ahí que se viene un nuevo personaje que la va a romper sí hay otro sí hay otro más sí sí el pulpo no viene el otro el otro Tommy McPie que es un chiste de acá en Uruguay que el Rafa no lo va a entender después en privado te lo digo Tommy McPie apunta ese nombre como vos decís Bat de Muld vos apuntás Mat es decir Tommy McPie bueno bueno lo vamos a tener presente después te lo voy a contar bueno y ahora sí nos vamos a despedir vamos con un temita hasta la próxima amigos pase bien Rafa un placer bueno antes que nada agradecer al Cachi Pompeya ya que me acaban de mandar unas fotos de Martín el armeño ahora sabemos cómo era el cargajeán falso así gracias Cachi siempre atento el Cachi gran amigo allá en Puerto Madrid bueno ahora vamos con el tema de Silvija Vaine creo que se pronuncia así caigo en espiral esta banda está formada por el bajista del grupo Los Buitres así que y también quién es el guitarrista otro muchacho que se ve que está como el manco en busca de trabajo de ganar plata Juan Bieber de Los Cúperes de Los Hombres Bestia está presente acá el guitarrista escuchen este tema que está muy bueno y nos vamos señoras y señores el martes que viene con el Pulpo Mediente estaremos con más Arras de Lona Radio y no se olviden Miguel del Comité en vivo no se olviden de